Por la necedad de los hombres, el mundo sigue al revés. Esta canción se la dedica Candyman, a los que andan en busca de la libertad y que se encuentran atrapadas injustamente en la crueldad, atrapadas, donde sufren los que buscan libertad. Libertad, siete madres que agonizan de dolor, y reclaman de sus hijos al más allá. Este mundo se está yendo de control, la tinieblas tratan de ocultar el sol, pero la luz de la verdad es la que abre la puerta de la justicia y la redención. Y la redención, aquí es el pueblo el que manda, el que manda. De que lado está lo justo mi señor, de que lado es que se esconde la verdad. Pido que se abran las puertas, que se acabe la violencia, y que cese la injusticia, digo con libre expresión. Estoy harto de lo mismo, basta de tanto egoísmo, en la unión está la fuerza en tiempos de revolución. Revolución, revolución, tiempos de revolución. No se encorna, no se encorna, no se encorna. Como de noche cuando no se trae con la familia, aceptando que solamente yo sueco, no se concilia. No quiero ver, no me digo el que nos puso este castigo. La libertad para el motor y el mundo está de testigos. Yo no me dejo, mi deber no tiene pausa, por eso soy un guerrero que defiende su causa. Y aquellos que nos condenaron, con su estrategia fallaron. De que lado está lo justo mi señor, de que lado. De que lado es que se esconde la verdad. Pido que se abran las puertas, que se acabe la violencia, y que cese la injusticia, digo con libre expresión. Estoy harto de lo mismo, basta de tanto egoísmo, en la unión está la fuerza en tiempos de revolución. Revolución, revolución, revolución. Vienes con revolución. Original Candyman, convulsionando el sistema. Remember, América es una zona de paz. Máximo respeto, máximo respeto para los pobres del mundo. Desde el mundo cambio, Rondyman, Chichipro, un grito de paz. Ya, man. Wow, wow. 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 Gracias.